¡Legas, carajo! ¡Legas, carajo! ¡Legas, carajo! ¡Legas, carajo! ¡Legas, carajo! ¡Legas! ¡Legas, carajo! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, 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 cierra, cierra! No, 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 no. Chucha, va a salir con todo eh. Va a salir con todo eh. Con todas las tiras. Dale gente, dale. Me cagas amigo nuevo. Vaca, venga, negro, me volte. Yogo te nos viste. Chucha, venga, chucha. De nada. ¿Lo tienes? Caballos por la nariz. Perdón, no es esto. No es esto. No es eso. ¡Gracias! 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 ¡Dale Boca! ¡Dale Boca! ¡A los 22! ¡A los 25! ¡A los 70! ¡A los 55! ¡Ledo Boca! ¡Ledo Boca! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!